Max Verstappen venció el GP de Canadá y con el condimento de haber alcanzado, de haber igualado las 41 victorias del legendario tricampeón brasileño Ayrton Senna en la Fórmula 1. Y esta victoria obtenida en el circuito de Montreal vamos a analizarla en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Con 6 victorias en 8 competencias en la temporada 2023 de la Fórmula 1 Max Verstappen logró el hito de igualar al legendario Ayrton Senna en cantidad de victorias con 41 en su carrera deportiva. Hay que recordar Ayrton Senna tricampeón de la Fórmula 1 en los años 1988-1990. En 1991 logró esa victoria 41 a la edad de 33 años en el año 93 y una temporada antes de su fatídico accidente y su lamentable muerte en el Gran Premio de San Marino el 1 de mayo de 1994. Pero bueno, hoy Verstappen logra esa cantidad de victorias tan solo con 25 años después de un surgimiento interesante en la temporada 2021 en la que primera vez pudo liberar un campeonato y llevándose en el Gran Premio de Abu Dhabi que no estuvo, exento de polémicas, aquel título frente a Lewis Hamilton en la última vuelta de esta carrera en Abu Dhabi. Ya en 2022 tuvo un rendimiento de menor a mayor logrando una segunda parte del campeonato realmente notable logrando un título con una superioridad muy marcada sobre Ferrari que no había arrancado muy bien en las primeras carreras y ya en este 2023 el RB19 mostró ser un auto que nació muy bien corrigió algunos pequeños errores que podía tener el RB18 sobre todo en la fiabilidad al principio del campeonato y se viene mostrando como un auto también espectacular con 8 victorias en 8 competencias sin dejar de nada al resto hablamos de los rivales ya sea Aston Martin, Mercedes y Ferrari y justamente en este GP de Canadá este domingo lo que se dio fue la lógica con Verstappen ganando de punta a punta quizás en la última parte entrando también a boxes para tratar de mantener diferencias y evitar un acercamiento tanto de Alonso como de Hamilton y por eso vamos a enfocar este análisis en lo que pasó detrás de Verstappen una lucha interesante justamente entre Alonso y Hamilton con Alonso que era algo mejor porque Alonso lo hizo desde la parte sucia del circuito de Montreal y pudo llegar a la segunda posición no obstante al cabo de 15 vueltas Fernando Alonso pudo comenzar a descontar y finalmente efectuar un adelantamiento sobre el piloto 7 veces campeón de Mercedes de esta manera Alonso pudo mantener cierta diferencia Hamilton pudo acercarse sobre el final de Alonso Alonso incrementó también el ritmo y lo que se dio sobre todo fue un interesante un interesante duelo entre lo que pueden dar tanto Mercedes como Aston Martin en esta lucha por ser la segunda fuerza de la Fórmula 1 por detrás de Red Bull y finalmente fue Alonso el que logró el segundo puesto por delante de Hamilton en un podio muy interesante con 13 títulos de Fórmula 1 teniendo a Verstappen, a Alonso y a Hamilton y también con la presencia de Adrian Newey el padre del RB19 el auto que es espectacular y que está batiendo récords prácticamente en esta Fórmula 1 2023 también párrafo aparte para el 8 por Ferrari que bendita suerte esta vez si pudo aceptar la estrategia pudo estar en el GP de Canadá después de un sábado complicado con Leclerc afuera de la Q2 y con Sainz penalizado también largando fuera del top 10 después de una maniobra antideportiva frente a Pierre Gasly esta vez Ferrari acertó arrancando con un steam muy largo con neumático medio que sorprendió por la duración que tuvo con esos neumáticos sin bajar el ritmo y después con un segundo stint con goma dura que también anduvo muy bien la SF23 dejando a Charles Leclerc en el cuarto lugar y a Carlos Sainz en el quinto en una muy buena carrera de Ferrari quizás venciendo ese talón de Aquiles que tuvo durante tanto tiempo que es justamente el degaste de neumáticos ahora será cuestión de ver cómo puede incrementar quizás todo el conjunto para darle una pelea un poco más importante a Aston Martin y a Mercedes el requisito que es el ritmo de carrera por otro lado también tenemos a Sergio Pérez que terminó sexto tuvo la vuelta rápida sin embargo tuvo un fin de semana para el olvido otra vez Chico no pudo remontar no pudo terminar haciendo una carrera consistente después de haber largado también retrasado al haber quedado eliminado en la Q2 el sábado y otra vez quedó más retrasado cada vez más alejado del campeonato frente a su compañero Max Verstappen otra vez ganador de otro GP y parece el campeonato que tiene una lucha una suerte que ya está echada donde parece que el holandés va a llevarse finalmente el tricampeonato si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hace click a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español un abrazo ¡Gracias por ver!